Burundanga, eso que te acompañó siempre. Bien chicos, y bueno, la visita a Gabriel Rolón y el primero los aplausos de la tarde. Bienvenido mi querido Rolón. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Me gustó saludarlo en este nuevo estudio para mí. Sí. Nunca nos habíamos saludado acá. Como psicólogo principal mío de un equipo de 20 profesionales, como jefe de la cuadrilla de psicólogos que me están atendiendo, ¿cómo me ve en este nuevo lugar? Lo veo bien, lo veo extrañamente tranquilo, sonriente, relajado. El segundo de los aplausos. Pero sí, se ve que la radio pública le sienta bien a usted. Sí, me sienta bien, sí. ¿Me viste en otras circunstancias? No, pero ¿cómo? ¿Cómo? Me encanta verte así. Bueno, tenés varios proyectos y todos muy exitosos, vamos a decir la verdad. No, porque vos ya venís siendo un tipo reconocido como profesional de la salud mental, etcétera, etcétera, pero cuando saliste a escribir, fue una grata sorpresa en el mundo editorial. La gente compró los libros, los libros se venden un montón. Sí, sí, sí. Por suerte eso anda muy bien. Es más, ¿sabés que mañana a las 23.45 se estrena en Telefe la adaptación de Historias de Iván? Bueno, o sea, Historias de Iván terminó transformándose y convirtiéndose en un unitario televisivo también. Es muy fuerte eso para alguien que está, digamos que había elegido estar solo. Sí. Solo en su consultorio, hablando con gente, en un vínculo íntimo, y de ahí pasar de a poquito a la escritura y terminar de esta manera, tratando de buscar intimidad en un medio tan masivo como la televisión, ¿no? Sí, me gustaría, después vamos a hablar bien del programa, de cómo lo concebís y cómo, me imagino, tuviste reuniones. Quiero saber también cuál es tu rol ahí, porque tengo entendido que metiste mano en los guiones. Sí, soy uno de los guionistas. Se los escribí yo junto con Marcelo Camaño. Fui guionista y, por supuesto, supervisor de todo el contenido. Pero vamos un poco a la historia previa. Sí. ¿Por qué Historias de Iván se transforman en un boom editorial que, ya no tengo idea cuántos ejemplares lleva vendido, pero es una barbaridad? Sí, 230, más o menos, 230 mil. ¿Mil? Sí. No, 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 claro. ¿230 mil? Sí, más o menos, más o menos. Sos uno de los tipos que más libros se está vendiendo en la Argentina, digamos, estás considerado un best-seller, como dicen los americanos. Viene el subte de un chico todo tatuado, todo, todo, todo tatuado, con narito por todos lados y con el libro tuyo. ¡Me sorprendió! Ah, ¿viste? Me sorprendió, porque este por ahí no se imagina algo más sensible, más sensible. Psicobolche, más perfil psicobolche. Y este tatuado me encantó. No, 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 pero es realmente lindo eso que vos decís. Obvio, está buenísimo. ¿Vos sabés qué? Yo creo que un poco he heredado esto de mi cercanía con el Negro de Olina. Sí. Usted lo sabe, Guile, porque laburó ahí también. Que es un programa que la gente dice, lo escuchamos junto con mi madre y con mi abuela. Es decir, va que atravesa generaciones. Sí, sí, sí. Hay pibes de 20 años que son estudiantes de la facultad y está la señora de 90 pirulo, jubilada, que tiene insomnio y que escucha la venganza. Exactamente. Bueno, Tita Merelo era una gran oyente todas las noches de la venganza, que cuando ya estaba muy grande. Y yo creo que un poco he heredado eso y por suerte veo que a veces mis libros los leen adolescentes. Yo voy a dar charlas y me encuentro con chicos de 10, 11 años que me dicen que les gustó tal caso del libro. Y también, bueno, el mayor número entre los 20, 22 y los 50, pero también gente grande. Y esto que decía Malena, ¿no? Esto de que de repente aparece alguien que vos decís, bueno, este no tiene el perfil de leer un libro emotivo. Sí. Porque lo ves, bueno, leyendo algo un poco más heavy, ¿no? Sí. Y sin embargo les interesa igual esto que tiene que ver con la emoción. Y también me permito agregar cómo la cabeza termina definiendo conductas, hábitos, una vida, determinadas cosas que quedaron ahí atrapadas en la cabeza y que vuelven una y otra vez. Y es que creo que allí está la gracia del azúcar, ¿no? A ver, porque pensar que el psicoanálisis se encarga y habla de cosas que es imposible que independientemente de tu edad, de tu género, de tu posición social, no te toquen. Bueno, quiero decir, ¿quién no ha perdido un amor? ¿Sí? Digamos, el que tenga más de 18 años y no ha perdido un amor es un canalla. Sí. Por lo menos alguien te tiene que haber dejado. Ya alguien te lastimó en la vida. Si no, revísalo porque me parece que no estás bien. Pero además de eso, digo, bueno, en este momento mismo, digo, por ahí hay alguien que está angustiado por algo, que hay una chica embarazada que no sabe qué decisión va a tomar, hay una relación de pareja que está en conflicto, hay un padre que no sabe qué hacer con su hijo adolescente, hay un adolescente que no sabe hacer con sus padres, con su vida. Es decir, que el psicoanálisis habla de cosas que independientemente de la condición social o del género, siempre en algún punto te toca. Después, obviamente, está aquel que le gusta conectarse con esta cuestión más emotiva y aquel que no le interesa. Pero como público posible para algo que te haga con el psicoanálisis, te diría que es casi todo el universo humano. Sí, ahora, digamos, en relación al libro, toda esta cuestión que surge, médica si querés, o no sé, mental, que surge en los pacientes y en el tratamiento que vos le llevas adelante con cada uno, digamos, es una cosa que podría no ser interesante o atractiva desde lo literario. Vos contás, tengo un caso de un tipo, qué sé yo, y el libro es un embole. Vos le encontraste la forma de que son historias comunitarios, unitarios, y que tienen un final literario, poético, una interpretación, son cosas redonditas. Bueno, vos sabés que los griegos decían que todo lo que ocurre en la vida ocurre para que alguien lo cuente. Nada más que para eso. Y es más, vos sabés que el teatro griego, digamos, el teatro, la primera expresión fuerte del verdadero teatro, que es el teatro griego, se encarga siempre de contar cosas que pasaron afuera del escenario. O sea, sube gente y cuenta que el padre Hamlet fue asesinado. No ves eso, ya pasó. Esto, digamos, Shakespeare, digamos que toma esto de los griegos. Pero los griegos, cuando vos ves la tragedia de Deep, o la tragedia... Yo creía que sucedía así en la ficción. No, no, siempre cuentan algo que ya pasó, porque descubrieron que es más lindo escuchar a alguien contarlo que verlo. Esto lo discutimos bastante cuando hicimos la adaptación a televisión de historias, porque en algún momento decían, bueno, y si mostramos esta escena... Y Juan José Yusid, que es el director, con mucha coherencia, me parece a mí, y yo me sumé a eso, dijimos juntos, no. ¿Cómo no hacer esas recreaciones donde...? No va a ser tan fantástico como lo que te imaginás, además, o tan dramático, o tan triste, o tan... Es que es así, es mucho más fuerte una mujer contando que fue golpeada, es mucho más conmovedor que ver una escena de un tipo, pegándole... En televisión estoy hablando, por supuesto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estamos hablando de eso, en la ficción. En los dos lugares es horroroso. Pero quiero decir, para el telespectador, ver el sufrimiento atravesando una persona y cómo alguien da cuenta de esto, es aún mucho más fuerte. Y yo creo que, tomando esto que te decía de los griegos y de contar las cosas, yo creo que ellos descubrieron que lo único importante es contarlas bien, ¿sí? No sé si tienen que ser grandes cosas, pequeñas, pero hay que contarlas bien. Si vos las contás bien, resulta ser algo atractivo. Coincido con vos. Bueno, vos sos un gran narrador, Guile. Guile habla de cosas cotidianas, de cosas que le han pasado a él incluso, y lo narra de un modo tal que es imposible permanecer sin que te genere alguna cosa. Me jodés. Yo no sabía eso. Yo recuerdo una confidencia amistosa acerca de unos hacheros en la puerta de su casa, Guile. ¿Se acuerda? Sí, cuando... Cuando, bueno... Yo tenía que escucharlo seriamente, porque el hombre estaba compungido y estaba tirado por el piso. Yo tenía que sacar un árbol. Antes era una actividad súper inofensiva sacar un árbol. La gente sacaba árboles, etc. Porque no podías matar a la gente, porque era considerado asesinato. Ahora, sacar un árbol, hoy por hoy, de la vereda, es casi un asesinato. Sí, estamos con la cadena nacional, creo, ¿eh? Estamos conectando. Veo la bandera ahí. En todo caso, cuento la anécdota en un ratito nomás. Sí, me parece que ya estamos conectando, ¿eh? Estamos con Gabriel Rolón. Esto es Burundanga. Esto es Nacional Rock. Pero con... Y... No, no. Ya tenemos cadena, ¿eh? En un ratito estamos con ustedes de vuelta. Gracias. Muy bien, bueno, culmina el mensaje de la Presidente. Estamos aquí con Gabriel Rolón, ¿eh? Que vino muy gentilmente de visita, querido Rolón. Sí, hablando de, digamos, temas que tienen que ver con esto, ¿cómo ves, a ver, más que psicólogo individual, psicólogo social, ¿cómo ves algunos de los fenómenos de la Argentina que aparece, por ejemplo, la solidaridad, por un lado, muestras de... me enteré de gente que se llevó hasta su propio colchón de su casa para donarlo, y también algunas actitudes que tenemos también los argentinos, de donde somos profundamente egoístas, y nos cagamos en el otro, por decirlo de alguna manera. Agarras una ruta, a mí me tocó ahora el fin de semana largo, la gente pasa por la banquina, le importa el trescarajo todo, infringe todas las leyes de tránsito para llegar primero... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se dan estas dos cosas? No, lo que pasa es que, a ver... Digo, por ahí no son las mismas personas, ese es el punto, por lo tanto, digo... Claro, claro. O a veces, vos sabés que cabe la posibilidad de que un mismo tipo, por ahí no se dé cuenta, digamos, en su rollo interno, no se dé cuenta que no tiene que andar por la banquina. Está apurado, quiere llegar a su casa, te pasa por la banquina, hasta que algo lo hace darse cuenta, digo, porque hay una diferencia grande entre tipos que son realmente jodidos, este, que nada les importa, tipos que son, si querés, inconscientes en el término cotidiano de la palabra, que por ahí, este, cuando reaccionan dicen, che, pero esto está mal, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí te encontrarás con tipos que son más inconscientes que vos. Sí, claro. Uno que venía por la banquina, se encontró con un camionero, que estaba en la fila y que venía viéndolo por el espejo retrovisor, que el flaco venía pasando auto, auto, auto. ¿Sabés lo que hizo el camionero? Abrió el camión, para el costado, para la banquina, y el otro se fue por el barrito a la zanja. Y lo dejó ahí. Ahora jodete. Así que era vivo, le dijo. Claro, porque ahora también te encontrás con otro que también está harto de que te boludeen. Lo que pasa es que la convivencia es algo tan complejo, pero realmente, digo, es algo tan complejo, que si seriamente alguien no toma conciencia de cómo se convive, se puede meter en problemas serios. Pero de verdad. Sí. Es decir, esto es como el tipo que se baja impunemente de decir, bueno, porque, no sé, sin quererlo encerraste o algo, le pedís disculpe, el tipo no se da por satisfecho, se baja, pero te quiere insultar. Sí, sí. Por ahí, algunas veces eso termina mal, ¿sí? Entonces, a mí me da la impresión de que esto que vos decías de la solidaridad es algo que siempre ha mostrado la Argentina en situaciones complicadas. Digo, desde el terremoto de San Juan, famoso, ¿sí? En su momento. Digo, ¿por qué no la solidaridad de la gente cuando fue lo de Malvinas? Sí. La gente donaba, no sé, el que no tenía mucho donaba su alianza para ver si podía llevar algo, o sea, esta cosa de que sentía que tenía que participar. Terremoto en Chile hace poco. Terremoto en Chile, uno de los primeros países que estuvo allí tratando de ayudar fue Argentina. Entonces, yo lo que siento es que tal vez, a veces falta la posibilidad de tomar conciencia que no es necesario llegar hasta un punto tan lejano para ejercer el respeto y la solidaridad. Es decir, hay veces que la tragedia te golpea de un modo tal y te patotea de un modo tal que vos decís, yo no puedo no hacer nada. Digamos, cuando a lo mejor hay un montón de cosas que ocurren cotidianamente y tu actitud no suele ser tan solidaria, tan respetuosa. Y hay gente que sí, ¿no? Que tiene eso. Pero me parece que es un país donde conviven. Supongo que en todas partes del mundo lo será. Ah, pero no nos olvidemos que la Argentina es un país muy particular, ¿sí? Es un país muy particular, es un país hecho de ausencias, ¿sí? Es un país hecho de gente que había perdido cosas. De italianos, de españoles, de rusos, que dejaban su idioma, su familia, su tierra, escapando del hambre, de la guerra. Y eso, al mismo tiempo, creo yo, esto es jugando al sociólogo, como decía Aguile recién, no solo puedo apuntarle al culo y pegarle al campanario, pero me parece a mí que eso hizo también que nos escucháramos. O sea, no tenías tu pariente, tu primo, tu esto, tu lo otro, o sea, tenías un vecino que encima hablaba medio italiano y vos hablabas medio ruso, y entonces inventamos un idioma para entenderlo, y era el vecino el que tenía que decir, mire, vaya que yo le cuido el nene, ¿sí? No me mira tal cosa, o sea, una cosa de solidaridad, muy fuerte hubo que desarrollar, porque no había sino en qué apoyarse, pero al mismo tiempo también, una especie de, a ver, quien todo lo ha perdido, como la gente que solía venir a la Argentina, tiene miedo, tiene miedo, o sea, ¿por qué acá cada vez que vamos a algún lugar, lo primero que dicen es, ¿qué querés comer? Porque hay gente que venía con hambre, somos de familia donde la comida era muy importante, donde, lean el libro, si esto es un hombre de Primo Levi, ¿sí? Donde Primo Levi, que como saben fue un filósofo físico, pero después fue un filósofo muy importante, que él le tocó estar un año y pico en Aswitch, y el tipo escribe justamente esto, si esto es un hombre, él se pregunta mucho, y habla de lo que valía un pedacito de pan, lo que valía, y cuando salían de esos lugares, a veces la gente que salió de esos lugares valora y hasta teme inconscientemente que se pueda repetir alguna de estas cuestiones, aunque uno diga, ya está, no se va a pasar, yo nunca, nunca digo, bueno, a ver, todo me da miedo a veces con el sujeto humano, ¿sí? Entonces toda barbaridad es poca en la mente de un loco con poder, pero me parece que eso también ha hecho a veces que alguien tuviera miedo, cuidara más lo suyo, fuera un poco... Entonces es una mezcla, una mezcla complicada la que nos toca vivir, pero maravillosa, a mí me parece que es maravillosa. Claro, a veces es necesario que surjan estas cosas para que aparezcan esos gestos, pero creo que hay una vuelta desde hace unos cuantos años, a la participación activa de la sociedad, a la militancia política de los jóvenes, bueno, hay una vuelta con otro tipo de compromiso que hace que esto nos sorprenda mucho menos que en la época en que nos decían, ¿usted sabe con quién está su hijo ahora? Tenga cuidado porque la persona que vive al lado de usted no puede, a lo mejor no es quien usted cree, o esa cosa individualista. Eso es terrible. Eso es terrible. Tremendo, tremendo. Sálvese quien pueda. La erosión que genera en la cabeza de la gente. Sí, claro. De no poder confiar en nadie y de desconfiar de todo el mundo a la vez. Claro, bueno, eso dejó el proceso y después, bueno, el liberalismo de los noventa también fue totalmente individualista. Bueno, y a mí qué me preocupa, decía el tipo, que se mueran de hambre en tal provincia si yo me voy a Miami con el uno a uno. O sea, protesto después encima. Entonces me parece que estamos viendo un cambio que a mí me parece muy interesante, donde algunas cosas se van acomodando en la cabeza de todos y cada quien se va parando en algún lugar de esta vereda y me parece que eso está bueno. O sea, nos permite ver un poco más quién es cada uno, ¿no? Hay algo que también Freud lo estudió en algún momento, que es el comportamiento de la gente cuando está en masa. Sí, claro. Que también a veces afloran cuestiones que son incomprensibles. Yo el otro día contaba una anécdota acá de las rocas de Pascua, pero que también me tocó experimentarlo en un viaje que yo hice a Junín de los Andes, donde paré en un pequeño hotel, fuera de temporada, digamos, en el límite entre la temporada baja y la temporada alta. Me fui los primeros días de enero, que son días donde todavía la gente no llegó. Y tipo el 6 o el 7 de enero llega todo el aluvión de los porteños y de todos lados y empieza como la temporada en serio. Esa primera semana, del primero al 6 o 7, es una semana media muerta de transición. Yo estaba parando en un hotel y conversábamos con la señora cuando desayunamos en el comedor. Una señora muy amable, de Junín, no sabía cosas, esto, tostada, que esto, que lo otro. Y el 6 o el 7 aparece el aluvión. Yo me doy cuenta porque yo con el auto, venimos de dar un paseo por ahí por la zona, qué sé yo, a la noche veo que donde dejaba siempre el auto hay cuatro camionetas, la gente estaciona los autos donde podía, en el medio del pasto. Digo, uy, llegó todo el mundo. Listo, fue un fenómeno. Pasamos la noche y al otro día a la mañana a desayunar como siempre, lleno el comedor, lleno. En la mesa donde vos te servía la factura, la tostada, lo que fuere, depredada. Depredada y la señora constantemente saliendo por una puerta, va y ven, y diciendo, muchachos, tengo más facturas, muchachos, tengo más tortas, ya salen más. Claro, ahora cuando vos mirabas en las mesas, era una mesa de cuatro personas y las cuatro tenían tres facturas, las cuatro tenían, digo, cada una iba a consumir tres facturas, un sándwich con jamón cocido y queso. El efecto de que había mucha gente daba una especie de cosa de angurrientos. De ansiedad. De ansiedad de llevarse todo y que no lo tenga el otro. Bueno, Lacan decía algo muy interesante, ¿no? Decía, Lacan decía el deseo es el deseo del otro. Claro. Entonces, vos vas a, hágase la siguiente experiencia. Párese uno en una panadería y espere a que quede la última bola de fraile. ¿Sí? Es lo que pasó, eh. Así, mirá vos. Me pasó algo en la cañada. No, mira, la primera vez. Claro, y por ahí alguien que no pensaba llevar una bola de fraile. Ves que queda uno y que alguien la mira y se abalanza. Digo, esto pasaba a veces cuando íbamos a bailar en la adolescencia, ¿no? Una mira que uno no había pensado en sacar a bailar. Cuando veía que un tipo caminaba por ahí uno se le adelantaba y le estiraba la mano. Entonces, esto está en la psiquis, en el comportamiento de la manera de desear del sujeto humano, ¿no? Que es bueno, si queda poco, el otro lo va a querer, ves que lo mira con ganas y ya te da como una compulsión. Justamente. Pero yo decía, yo le decía a mis hijos, porque mis hijos no entendían el fenómeno y con la confianza con esta señora, porque encima es el quinto año que vamos al mismo hotel, es decir, que ya tenemos una relación. La señora decía, yo no entiendo como, si tengo más comida adentro, lo único que estoy tardando es entrar y salir. Pero lo que no entiendo es por qué en vez de servirse lo que van a comer, se sirve en todo la previsión de todas las facturas que van a comer durante todo el desayuno, ¿no? Toda la variedad. A dos metros la mesa. Te servís una, te sentás, la comés, no, el café, el vaso de jugo, el vaso de yogur, la fruta, ¿viste? Bueno, es que algo... Es lo mío, esto es lo mío. Bueno, es la parte animalesca del ser humano, Guile. Es decir, vos cuando querés, perdón que lo tutees, usted cuando quiere que el perro haga algo, ¿cómo se los enseña? Con comida, con premio, o sea, la foca salta, le pega la pelota y le dan enmediatamente un pescado, porque todo lo hace por comer. ¿Qué nos dicen cuando hay un perro? Mira, no te la rimes cuando esté comiendo, porque la comida está en la información genética de un ser viviente, que es lo que requiere para estar con vida. Bien, el ser humano, al ser un ser cultural, eso lo tiene domesticado, lo tiene aprendido, pero aquellos que se ponen medianamente animalescos, o cuyo desarrollo cultural es tirando a menos infinito, de esas personas aparece esta costumbre, como digo yo, de conservación de una especie de toda la medialuna para mí, me voy a hibernar con seis docenas de palmeritas, lo puedo comer una y media. Claro, pero yo le decía a la señora, suerte que es, estamos de vacaciones, es un hotel, es un lugar de veraneo, un lugar turístico, y no es el Titanic. Y no es un salvavidas, porque me matan estos que tengo acá alrededor. Y no tenga duda. Así pasó. Claro. Por suerte también algunos se quedaron tocando el violín. Señores, estamos con Gabriel Rolón, muy bueno el programa de hoy. Una sola música. A la buena. La verdad que es un lujo. Es muy fácil hacer el programa cuando viene Rolón porque lo hace él. Estábamos conversando de una cantidad de cosas de la argentinidad, de la gente, pero también vamos a hablar un poco de lo que sucede mañana en Telefe, que es el estreno de Historia de Iván. La ficción, digamos. La ficción, sí, claro. La ficción, Historia de Iván, basado en el libro, que está a su vez inspirado en casos reales. Y la verdad, Guile, que ha sido una experiencia muy fuerte esto de guionar para televisión. ¿No lo habías hecho o sí? ¿Vos la primera vez? No, no. Yo había hecho guión para cine. Había adaptado mi novela para un guión de cine y no había hecho nunca televisión. Por suerte conté con un co-keeper que fue Marcelo Camaño, que es un gran guionista. Y me fue como acomodando también en los rudimentos de, bueno, cómo es, cómo se escribe esta cosa. Y yo sabía, claro, lo estructural. Porque en principio él hizo como una adaptación de los diálogos que están en el libro y todo, y me los devolvió y a partir de ahí yo empezaba a trabajar. Y ya el tercer, cuarto capítulo, el guión que escribía, empezaba a entender cómo funcionaba. Y es maravilloso. ¿De cuántos son los capítulos? ¿De media hora o de una hora? De media hora. Ah, buenísimo. De media hora. Son 26 capítulos de media hora. Más dinámico, me gusta. Ella escribió también y escribe, por eso... Por eso me interesa la pregunta. Sí, sí. Es una guionista muy importante. No, pero... No, pero... No, pero no es lo mismo, las series acá duran 40 minutos, los unitarios... Son 46 de aire real, nosotros tenemos 24 de aire real. Claro, claro, el doble. Tenés que rellenar. Pero a mí ojalá se instalara ese formato de media hora porque... Ayer decía eso, Marrale, que es el protagonista de Historias de Iván. ¿Es el Rolón? Ay, claro. Mira, dentro del consultorio, sí. Ya hizo. Él tiene que... Él hizo de psicólogo, ahora va a ser de psicoanalista, que es otra historia. Cuidado. Ojo. No, es otra historia, digo, no digo ni es mejor ni peor, pero es otra historia. Claro. Hasta ahora no ha habido una serie en Argentina que el protagonista sea un psicoanalista. Claro. Es decir, las intervenciones han sido las de psicoterapeutas, de un modo más cognitivo, más gestáltico, más sistémico, pero no eran psicoanalistas. Ni altas, con el negro. Pero no eran psicoanalistas. Digamos, para el que no entiende bien la diferencia entre psicólogo y psicoanalista. Sí. El psicoanalista juega más con el significado de las palabras, con los sueños. Sí, con lo histórico. El psicoanalista tiene una postura diferente, o sea, el psicoanalista no interviene... A ver, para decirlo de un modo más o menos claro, el psicoanalista le devuelve al paciente lo que el mismo paciente ha dicho, pero no escuchó. Claro. Claro. Sí, o sea, al psicoanalista se va a buscar preguntas, no respuestas. Claro. Sí. Una buena sesión no es esa en la que uno sale y dice, no sabes, el tipo me dijo algo y entendí todo. La buena sesión es cuando el paciente sale y dice, la verdad me voy más confundido de lo que entré. Yo esto ni lo había... Ahora me metiste en un problema con esto que me dijiste. Eso es bueno. Me agregaste un problema. Claro, me agregaste un problema. Bueno, entonces está todo totalmente guionado para que todas las intervenciones sean analíticas. Nuestro programa cuenta con el aval y el sello blanco de la UNESCO, de la Comisión de Ética de la UNESCO, por ser el único programa de este tipo que ellos consideran que es de difusión cultural y que es sano para quien lo mira. Es decir, porque hace una difusión sana de la psicología. Porque es muy tentador cuando vos escribís un guión, Malena, vos sos guionista, digamos, que el analista cometa mala praxis. Es muy tentador dramáticamente. Claro, claro. Dramáticamente que el tipo se quiera apretar la paciente. Ah, claro. Bueno, es muy tentador. Pero eso está bien para un guionista. Pero cuando vos terminas de ver eso, no te quedás con ganadir a un psicólogo. Claro, claro. En cambio, nuestra serie no se apoya en ninguna de esas cosas porque lo que pasa dentro son todas basadas, como digo, en hechos reales y son intervenciones que yo he hecho. O sea, entonces es muy fuerte para mí verlo más reales hacer lo que yo improvisé. Hacerlo, generarlo y hacerlo mejor que yo. Pero yo digo, este lo dijo mejor. Es muy importante que el escritor sea un especialista. Digo, que el guionista sea un especialista en psicoanálisis, que por ahí no pasa tanto en las ficciones locales que si hay un médico de tal cosa, el que escribe justamente, ¿no? Como... Ni en las internacionales. Yo estudié, por ejemplo, en Treatment. Ah, bueno, pero en Treatment es una fantasía. Pero está escrito por un guionista que nunca se psicoanalizó. O sea, creo que es el hijo de... Uy. ¿Ni se psicoanalizó él mismo? Se me fue. Wow, pero pucha, de este gran escritor. Bueno, o sea... Ahí lo buscan. No, no, él no se analizó siquiera, pero le pareció divertido. Sí, está bárbaro. Los guiones están bárbaros porque es una ficción. Sí. Nosotros quisimos transmitir otra cosa. Justamente de eso... A ver, me gustaría que hablemos un toque porque ya el programa se nos va, pero... En aquel momento que vos hiciste historias de Diván, me acuerdo que empezaste a planear esta situación. Esta prolongación del libro en tele. Esto fue así. Laborábamos juntos. Sí. O de Condolín hace tres o cuatro años atrás. Sí, sí, sí. Un poco más. Después, después, o un año, un año y medio, o dos, aparece la serie americana. Sí, claro, apareció mucho después de esta historia. Esto es lo loco. Ah, el treatment, claro. Claro. Te hiciste morir, decir la verdad. No, no, no. Yo me lo encuentro en el cumpleaños de Nacho Iraola, de Editorial Planeta, en la terraza. Le digo, boludo, vi una serie, que es lo que hablamos hace dos años. Qué bueno tener un testigo. Bueno, bueno. Pero de verdad. Claro. ¿Te acordás en la terraza? Sí, sí, sí. Y vos dijiste, no, pero me parece que no tiene nada que ver, lo mío va por otro lado. Sí, sí, pero esa sí, digo, va a ser cuando la veas. Porque encima esa licencia la compraron para, la hace Beretti. Sí, sí, sí. Digamos, tiene esa serie. Sí, claro. La han hecho con grandes actores aquí. Claro, pero seguro que en esta serie vos no intervenís en sus vidas. O sea, el personaje, digamos, tuyo no interviene en sus vidas. No, no, no. Como en el treatment. No, aparte, bueno, el formato es distinto. En esta serie cada capítulo empieza y termina. Ese paciente se va y no vuelve nunca más. Claro, claro, claro. Son 23 historias. Hay tres capítulos que son dobles. El resto son capítulos unitarios. Entonces, bueno, tiene otro formato, otro lenguaje. Creo que, digo como diferencial, no como mejor. No, no, obvio. Porque es un gran producto en treatment. Obvio. Pero me parece que el nuestro apunta, lo que yo hago apunta a la emoción. Me acuerdo cuando hablamos de la idea y él me contó, gente, que boludo es lo más genial que escuché en mi vida. ¿Me entendés? Apareció la serie. Bueno, bajamos 10 puntos, pero... No, no, pero a ver, a ver, Guile, que salga un trompetista que toque jazz. Sí. No quiere decir que vos no tengas tu rasgo distintivo y que vos no puedas tocar jazz. Es la razón. Y las emociones de la gente son uno de ellos. Señores, Gabriel Rolón a las 9 de la noche cerró la frase, es un profesional. El más grande. El más grande. Muchas gracias. Lo dice Alejandro Apo. Me quedó para siempre.